Hola, me llamo Marta Benítez y soy coautora de la serie de libros Más que Palabras para el nivel medio editado por el Departamento de Educación de Editorial ACES. Soy profesora y licenciada en Letras y actualmente trabajo como docente de Literatura en el Instituto Adventista Florida y en el Instituto Adventista Los Polvorines de Buenos Aires. La idea de realizar esta serie surgió ante la necesidad que teníamos como colegios de contar con libros didácticos que tuvieran no solo contenidos en el área de lengua, de comunicación y de literatura sino que también implicaran una propuesta desde los valores cristianos. Para solucionar este desafío en cuanto a los contenidos nos reunimos con una cantidad de profesores que representaban a cada uno de los países a donde estos libros iban a estar destinados y con ellos pudimos armar una tabla de contenidos que nos sirviera para después empezar a escribir los libros. El otro aspecto que tuvimos en cuenta para solucionar este inconveniente fue trabajar durante todo el proceso editorial con profesores asesores que nos ayudaran para complementar algunos contenidos que no habíamos incluido y para desarrollar algunos otros que nosotras incluíamos pero que ellos consideraban que era necesario desarrollar. A los docentes que utilizan estos libros les digo que es una herramienta muy útil se van a encontrar con una cantidad de recursos y elementos que les van a ser muy útiles en el aula. Muchos de estos ejercicios y temáticas nosotras los hemos desarrollado como docentes en el aula o sea que cuentan con que están probados en algún aspecto. También van a encontrar algunos recursos nuevos en cuanto a técnicas para que nuestros alumnos puedan estudiar. También van a encontrar ejercitación interesante, textos muy interesantes que van a intentar fomentar el valor de la lectura y que nuestros alumnos se interesen también por crecer en los aspectos que tienen que ver con la comunicación tanto oral como escrita. La serie Más que palabras está conformada por tres libros. Quiero contarles sobre Más que palabras 1 que se ha reeditado. En este nuevo ejemplar ustedes van a encontrar una diagramación nueva muy atractiva desde el punto de vista visual, nuevos textos, se ha ampliado la ejercitación. Entre los contenidos nuevos que tenemos en este libro tenemos los recursos digitales que son muy interesantes porque sumamos tecnología para que sus alumnos puedan trabajar en sus casas o también en el aula. Si eres estudiante y estás viendo este video quiero invitarte para que conozcas este libro con el que seguramente te vas a entretener, vas a leer por el gusto solamente de leer, vas a jugar, vas a aprender conceptos nuevos, vas a reforzar algunos que ya aprendiste durante años anteriores y que seguramente te van a ayudar para que escribas mejor, para que amplíes tu vocabulario, para que puedas hablar mejor, para que puedas crecer como persona. Entre los contenidos digitales quiero destacar un concurso que tiene 100 preguntas que el alumno puede contestar online y que sirve para repasar los contenidos que se han visto durante todo el año, permiten evaluarlos de alguna forma. También quiero invitar a los docentes a que puedan visitar haceseducacion.com para poder bajar, consultar y bajar la guía docente que seguramente les va a ser muy útil cuando quieran implementar el libro en el aula. Nos encontramos en las páginas de Más que Palabras. Más que Palabras